Vamos a bailar con esto mi primo Se llama R con R y dice Saludando a compadrito Manuel Segura A veces que lo acompañan, saludos Para hacer el carretero, compadre Que linda mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Cuando rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' cañaveral Que linda mañana está haciendo Pa' llevar a mi chata a pasear Cuando rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' cañaveral Ay, 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 ay Que re lindo de esa mar Una boquita muy chiquitita Que sepa bien pesar Ay, 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 ay Con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita Dulce como la miel R con R y dice R con R barril Rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' el perro carín R con R cigarro R con R barril Rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' el perro carín Vente de Colorado Saludos No solo para Silvia Pekas Saludos No falta el servidor Saludos Que linda mañana está haciendo Que llevará mi chata a pasear Que rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' cañaveral Ay, que linda mañana está haciendo Que llevará mi chata a pasear Que rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' cañaveral Ay, 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 ay Perre lindo es amarro Una boquita muy chiquitita Que sepa bien pesar Ay, 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 ay Con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita Dulce como la miel R con R cigarro R con R barril Rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' el perro carín R con R cigarro R con R barril Rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' el perro carín Arrasé, cerro criento Saludos A los primos, guapanqueros A los originales amigos guapanqueros Que se volumen victoria A ver, chulita El chulita De colmar uno R con R cigarro R con R barril Rápido ruedan los carros Cargados de azúcar pa' el perro carín R con R cigarro R con R barril R con R barril R con R barril Gracias por ver el video 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 Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Adicto a tus caricias Me considero un loco enamorado Enfermo por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que mas me gusta de ti Que no importa la hora Siempre estas para mi Mi mas bello error Mi mas bello error Mi gran secreto Mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Nunca imaginé Amarte tanto mas desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro que hacer Y otra vez Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mi Trato de hacer mil cosas para verte feliz Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que mas me gusta de ti Que no importa la hora Siempre estas para mi Mi mas bello error Mi mas bello error Mi gran secreto Mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto mas desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro que hacer Plaquita sigue dándome esa dosis De caricias y placer Música Así nada mas Como un pedazo de cristal rompes mis sentimientos Y luego te vas, te burlas de mi Me haces sufrir De donde sacas tanta frialdad Así como si nada Me dices que ahora te marchas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda Ya no me pique que habias cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomas Tan de repente Que quieres que haga Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tu Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Así como si nada Me dices que ahora te marchas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda Y solo me das la espalda No me fijé que habias cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomas tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tu Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Música 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 ¡Gracias! 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 Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos, adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome saludos de caricias y placer Y continuamos compadre para que la siga bailando machín compadre Entonces se llama la voz del huetlacoche Ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien así azotes Estaban emborrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Vamos a ver Huyo, huyo Échale, compa, ya y tal Quédale, bachito, compa, güey Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Volaron cuatro colomas Por todas las ciudades Y por ser tus quince años Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para salvarte Y otra para decirte adiós Con trastines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Por ahí para David Y para hoy Para bailar En esta bonita tarde Para que da un inicio Tradicional Por aquí para la festejada Con mucho cariño Se lo enviamos Y bueno pues vamos Enviando Más temitas Por ahí para que Se animen Desde luego Si gusta bailar Pues ahí está El espacio Para que Les apaté bonito Vámonos En esta bonita tarde Y pues vamos a Vamos a A continuar Con eso Pero bueno bonito Le vemos Este temazo Ay qué linda Ay qué chula Es la fiesta De mi rancho Con sus chinas Mariachis Y canciones Y esos charros Que traen Sombrero ancho Que bonita Que bonita Esa llego A lanzar Ma hija carera Va a enseñar Va a enseñarles A hinchar Una bancana Y montarla Y quitarle Lo madrera Que bonita Es la fiesta Del vacío Ay qué linda Sus hembras Y sus ojos Rinconcito Que guardo El amor Mío Ay mi vida Tuyo Es mi corazón Y Y Ahora es cuando, valedor es a darse un buen quemón. Esa yegua que viene del potrero, es la buena pa'l diablo del patrón. Las mujeres van de ser como todas las potrancas, que se inscrien y se avanzan con su dueño. Que bonita es la fiesta del vacío, ay que lindas sus hembras y su sol. Mi soncito que guarda el amor mío, ay. Mi vida tuya es mi corazón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha leünado esto! algo de la música bailable muy especialmente para la quinceñera y sus chabelanes seguimos avanzando recordando si hay algún tema que gusten escuchar un grupo de matas se viene acompañada a la quinceñera Llegos, por allá. Llegos, por aquí, compárense. La gracia, San José del Puerto. ¡Azuloy! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es el borrachador Borracha presente También al gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!